Atrás de raza, bienvenidos una vez más a mi canal Luis Garaz El día de hoy va a ser un tipo videoblog Porque el día de hoy estamos empezando este video en Copar Venimos a recoger el cheque Porque ya se vendió el Kia Forte 2015 Standard Que compramos por accidente Ya está vendido, ya está pagado Lo que vinimos a hacer ahorita Vinimos a recoger el cheque Porque nos hablaron que ya estaba listo Realmente hoy es día de subasta No nos dejan entrar adentro Cuando es día de subasta Porque pues están ocupados haciendo otra cosa Por eso no pudimos entrar a ver los carros Pero pues lo importante es que ya tenemos el cheque Ya se fue el carro Ya pasó a manos de alguien más Que realmente el carro no tenía ningún problema Ningún liqueo, no, nada Pero pues así es A veces se venden los carros A veces se los lleva otra persona Yo batallé un poco Porque pues como ustedes saben El carro era estándar Y no mucha gente sabe estándar Entonces se complica un poco Pero pues ojalá Y el siguiente dueño Pues lo pueda usar Lo puedan dárselo a alguien Que realmente sí sabe Pero pues vámonos Acompáñenme en el taller Porque tengo unos problemas En el Honda Civic 2007 Que compré Que no me había percatado Pero ahorita Se los voy a enseñar Que pasó Así es que acompáñenme Hasta la próxima Bueno raza pues ya regresamos aquí al taller Después de haber ido por el cheque a copas Les tengo malas noticias para el Honda Civic Aquí lo tengo todavía en el lifter En el último video les dije que no me cuadraba Ya lo tengo cuadrado, ya lo tengo lista en la pintura Ya lo tengo gofeado todo el carro Pero no me había dado cuenta Que la suspensión según yo la tenía mala Y pensé que era, al principio pensé que era la tijera de abajo Fui, se la cambié y siguió el problema igual Pero seguí, bajé toda la suspensión Y me de cuenta que el crossmember estaba doblado del accidente Eso realmente si se fue un poquito más grande el problema Pero nada serio Por aquí les voy a enseñar Ya lo tengo abajo Disculpen que se ve todo lleno de aceite No lo he movido, ya lo quiero mover para limpiar todo esto Este es el viejo crossmember Por ahí si se dan cuenta Aquí fue el golpe Y esto hizo que se metiera todo Si ven como está aquí Fue el golpe mayor Ya lo bajé Ya lo tengo listo para sacarlo Y por ahí tengo el nuevo Ahorita lo voy a instalar Porque pues este definitivamente no sirve Lo único que sirve aquí es el low control arm La barra Y sería prácticamente todo Porque pues esto no sirve Esto se va a la basura Ahorita que lo saque de ahí Van a ver Como realmente estaba el golpe Está bastante fuerte Y ahorita vamos a empezar A sacar este viejo Y a poner el otro reemplazo Que tenemos por ahí Para instalarlo Y a ver si podemos dejar la suspensión Completa puesta hoy Y vamos a ver Que más Yo creo que eso sería todo No ha arreglado también La pompa Del power steering Ahí también está pendiente eso Pero ahorita como tengo bastante espacio Si lo voy a arreglar Así es que Acompañen Bueno raza Pues ya pasé Todas las partes Del cruzmember viejo Que sería esto Y aquí fue donde fue el golpe Si podemos ver Esta parte Lo voy a voltear Así es como debería ser Si vemos esta parte De aquí donde va el tornillo Esta parte está toda doblada Hacia arriba Aquí fue el golpe Esto está levantado Igual esto Ya le cambié Todo Pero Estoy presentando con un problema Igual aquí donde fue el golpe Para meter el tornillo No sé si podemos ver Por aquí tengo el tornillo Cuando lo meto No se va a alcanzar a ver Pero El tornillo está más adelante Donde va Pues arriba Donde se va a conectar Arriba Eso me da Un entendido Que esta parte De arriba Está doblada También Es un problema Ya le No lo grabé Pero los tres tornillos Ya los tengo listos Pero ese no me queda La verdad La verdad Si voy a alcanzar A arreglarlo Porque pues Voy a necesitar jalar La patita de arriba Mi amigo Ya reconstruye Tenía razón Estaba doblado Yo la verdad No me había dado cuenta Pero pues Hasta ahorita Estoy mirando los problemas Como yo les digo Yo no me dedico El 100% a esto Tengo otro trabajo Así es que A veces vengo Muy de rápido Y muy de carrera Y no me doy cuenta Y no checo Porque siempre vengo Mayormente en las tardes Es un problema Porque la tengo que jalar No sé si me va a quedar La suspensión Ahorita lo que voy a hacer Es que voy a poner La suspensión Para atrás completa Y después le voy a poner Un jalón Ya no me voy a preocupar Por eso Ya no me sería un tornillo Que me dé Y estaría todo Lo que quiero ver Es que Pues la suspensión Me dé bien De este lado Principalmente Porque pues Del otro lado Está completamente bien Así es que Voy a subirlo un poco más Y voy a seguir trabajando Y voy a subirlo un poco más Gracias por ver el video. Pues ya este lado ya estuvo, aquí ya está todo, ya no más de poder de la llanta, yo digo que le había bajado ese logo con front arm, ya se lo puse, ya está todo instalado perfectamente, de este lado pues aquí sí prácticamente me hace falta todo, ahorita lo voy a empezar a poner poco a poco para irlo armando y que se vaya quedando listo. Bueno raza pues ya estaba trabajando todo el día, resultó que le tuve que cambiar todo, la suspensión al carro, realmente no me esperaba que le tuviera que cambiar la suspensión y cuando le estaba poniendo Crossmember uno de los 4 tornillos que van en cada esquina no me quedó, eso es un pequeño problema, si lo vemos está poquito doblado como debería estar el volante, pero esta que está bien, está un poco más doblada, yo creo que está bien, nada más es cuestión de alineación, realmente pues no lo pude hacer que cuadrarla bien, eso se lo tengo que llevar a un muchacho que lo alinee y pues todavía acuérdense que falta arreglarle la pompa del power steering que no tiene nada, pues va a escuchar muy feo. Pues aquí la vamos a dejar con este video, la verdad avanzamos bastante, pero a la misma vez no arreglamos el problema al 100% porque nos hizo falta como les dijo que un tornillo nos parada, pero pues si quieres ver que va a seguir pasando con el Honda Civic 2007 que compramos hace unos días en la subasta, te invito a que te suscribas, actives la campanita de notificaciones para cuando suba el siguiente video de que paso con el Honda Civic, seas uno de los primeros envergos, la verdad no creo que tenga mucho, pero pues requiere de tiempo, ahorita ya se nos hizo noche, ya tenemos que irnos a casa, así es que pues hasta aquí la vamos a dejar con este video, si eres nuevo te invito a que te suscribas a mi canal, le des like, dejes un comentario y nos vemos en el siguiente video porque pues vamos a ver que pasa con este Honda Civic. ¡Gracias!